Para mí es una alegría porque ya varias veces he recibido esto y creo que otra vez con alegría recibimos que nos tomen en cuenta, el grupo está muy motivado, es un grupo ya muy joven, esta selección, yo ya tengo varios años y creo que lo más feliz que me hace es representar a mi país y creo que es lo más lindo y creo que lo que lo tomen en cuenta en este tipo de cosas, creo que uno lo motiva a seguir trabajando para darle alegría a todo el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios hemos sido nombrados como vivimos en el tiempo de la asamblea y primeramente Dios esto lo compromete a seguir trabajando para hacer muchos triunfos, sabemos como dijo nuestro compañero Leoro Cortillo, esto viene desde años atrás, pero queremos darle otra alegría a nuestra familia, el pueblo salvadoreño que está pendiente de nosotros, esto es un reto más para nosotros y creo que este otro año, el 22, algo que va a ser para nuestro país, creo que hemos logrado un objetivo muy grande y queremos hacerlo, como dijo el presidente, esto no va a quedar atrás, queremos seguir trabajando para darle, vuelvo a repetir, alegría a este pueblo salvadoreño.